A unas horas de que Melchor, Gaspar y Baltasar arriben a miles de hogares, Víctor y Dominic, dos pequeños michoacanos, intercambiaron sus juguetes bélicos por artículos didácticos. Les voy a decir que no compren pistolas o malas. Y cuando coplan pistolas, los niños se convierten también, coplan una pistola de verdad y la bata a alguien. Y por favor, quiero que los papás no compren pistolas a sus hijos. No les dieran pistolas a los reyes magos, porque genera más violencia. Desde hace tres años en Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública realiza programas de intercambio de juguetes bélicos por educativos y así disminuir los índices de violencia entre la población infantil en uno de los estados con alta presencia del crimen organizado. Invitando a los reyes magos para que les lleve regalos que no propicien alguna conducta o algún juego violento en los niños y en las niñas. De que es a través de los juegos educativos del deporte, como podemos promover conductas sanas.